No sé qué hacer, no sé qué hacer Tiene sentido dar un poco cariño Pero luchando en las noches y patrín Te busco y no sé qué hacer No sé qué hacer, no sé qué hacer Te escribo, te llamo, te pago, te caos No necesito volver a ver Una noche más poder Para pasar el río de la ruta Me levanto Me levanto No sabes que te busco Y de qué te puedo, me encuentro Conmigo te llamo, te pago Te busco, te pago, te pago Quiero verte De qué te busco ¡Ay!